15 años de un disco que significa mucho para nosotros. Muchas gracias a las 8 más que nos tocaban de su compañía de nosotros en la vida y que para nosotros en esta fecha todo el evento es especial. Queremos que den un gran abrazo para tenemos a nuestros amigos de Chile, los bebés maravillosos. Somos amigos de 25 años. Amigazos de Inyectores, qué más que agradecerles. Felicitaciones por todo este año de trayectoria. Felicitaciones por estos 15 años de rompecaminos. Y nada, esperamos estar a la altura en Santiago para devolverles toda esta mano. Muchas gracias. Listo. Gracias, Amar. Fantástico. Gracias a ustedes. Mándale un saludo a los chicos de Inyectores que están celebrando los 15 años de rompecaminos. Por supuesto, un abrazo para ellos, toda mi admiración, mi respeto y también agradecimiento por habernos invitado a esta fecha tan importante. Así que que sean más de 15 años, que sean 30, 50, todos los que quieran. Gracias por estar aquí. Nos vemos. Un saludo para la gente de Inyectores. Es 15 años de rompecaminos. Cumplir 15 años de un disco es un huevo. Es un montón y es un gran logro en este país, sobre todo, seguir en el ruedo. La mejor de las suertes y que vengan más discos. Un saludo a mis queridos amigos, hermanos de la vida de Inyectores. Por sus 15 años de ese gran disco, el rompecaminos. Así que acá estamos. Los mejores discos que tiene Inyectores. Un saludo a la gente de Inyectores y felicidades por los 15 años. Aparte lo de los pajitos. Sí, claro, para mis hermanos de Inyectores, muchas felicidades en este 15 años de rompecaminos. Es un discazo que nos trae muchos recuerdos. Y es un gusto estar con ellos acá, después de tanto tiempo, permanecer. Y sobre todo, la amistad que hemos logrado con los Inyectores. Nada, que les sigan rompiendo como siempre, harto punk, harto rock and roll. Amigos míos, Gonzalo, compadre, un abrazo grande, Inyectores. Se merecen todo esto que tienen ganado acá. Y ojalá sigan creciendo, ojalá sigamos juntos, porque no hay fronteras para el punk rock. Felicitaciones, son una banda de puta madre. Los que los veo pronto, en Chile. No hay fronteras para el punk rock. No hay fronteras para el punk rock. Es unелógicamente sobre el punk rock. Sí, es una banda de ahiña, que ya no hay fronteras también. Ojalá sigan creciendo del punk rock. El punk rock. ¡Suscríbete al canal!